Ya es hora, un encuentro con la verdad, con la conducción de Adrián Castro, una nueva manera de defender nuestra fe. Porque la condición de mujer y la condición de hombre es una condición ontológica, no es un rol como un actor. Yo no hago el papel de madre, yo soy madre. La mujer que pare un hijo es madre. Ya es hora, un encuentro con la verdad.